El mejor jugador del partido es presentado por Jugavec. Estamos con el jugador del partido, Tomás Álvarez, 14 puntos, 7 rebotes. Cuando recibe las felicitaciones de sus compañeros. Bueno Tomás, felicitaciones, tremendo fin de semana, sacan dos partidos importantísimos de local el día de hoy. Sí, feliz, feliz por el equipo. La verdad es que nos ha costado llegar a este nivel de básquetbol. Sobre todo con las nuevas incorporaciones, pero tenemos fe que no tenemos techo, que podemos jugar mejor. Cada día salen nuevas jugadas, cada día salen nuevas opciones. Hemos sumado a gente que estaba por ahí jugando más o menos. Hoy día Nahuel estuvo increíble. 5 de 5 creo que fue, no sé, una muñeca increíble. Y nada, todos cooperamos en defensa y todos cooperamos en ataque. Se ve un juego colectivo, se ve un juego de pase y eso a mí me encanta. Así que nada, estoy disfrutando. Bueno, una primera mitad con altos porcentajes. Tú lo decías, Nahuel Martín, un aumento 5 de 5. Tú igual, súper alto en el lanzamiento de 3 puntos. Hiciste 4 de 8 al final del partido. La segunda mitad de la mitad del juego, digamos, en el entretiempo, Gamarra les pidió más defensa porque, claro, eran varios puntos para los dos equipos. Sí, sí, Damián, todo el tiempo nos está subiendo en actitud, en energía y en nuestro juego es ese. Creo que el equipo lo que más tiene, la característica que tiene es que en cualquier momento está siempre full energía y salen, como te digo, jugadas buenas en equipo. Y es lindo de ver, creo que nos ha costado. Ha sido harto entrenamiento, por eso felicito a muchos de los chicos, felicito al equipo, porque el entrenamiento que hemos estado teniendo es durísimo. Y esto recién parte, entonces, nada, estamos contentos y queremos, no tenemos techo, queremos llegar más allá. Gracias, hartas jugadas para el Top 5, incluso en este partido. Oye, y la última pregunta, ¿qué es lo que tiene que trabajar el Atlético Portadoras en este descanso que viene en estas dos semanitas de descanso que hay en la liga? La cabeza, la cabeza, creo que jugar a un alto nivel también es una alta presión. Yo lo veo con los más jóvenes, yo estoy en una etapa donde estoy disfrutando y para ellos es un poco más difícil desde lo mental. Pero nada, yo los felicito porque lo han superado y creo que seguir en este nivel, lo fundamental es la cabeza. Creo que es un mensaje para ellos. Muchas felicitaciones porque la verdad es que los entrenamientos han sido duros y nos ha costado llegar a este nivel. Bueno, Tommy, siga disfrutando, es el MVP del partido el día de hoy. ¿Algún saludo que quieran enviar el día de hoy? A mi familia, a mi familia que siempre está ahí atrás, que siempre me banca todos los días de juego, las mañas, la rutina de juego que es muy dura. Estar lejos de casa, mi señora, siempre el apoyo está. Entonces, nada, un cariño para ellos y mi familia en Santiago. Sigan, cariños. Bueno, Tommy, muchas gracias.